Se está muriendo un amor y tú no haces nada por él gritando Se está muriendo un amor y yo creo que lo que quieres es matarlo Se está muriendo un amor y tú no haces nada por él gritando Se está muriendo un amor y yo creo que lo que quieres es matarlo Te dejo y pensé de lo pequeño que pasará con lo grande Si te vencen las pequeñas olas que pasará entre entestados Por eso grito muere tu amor y con el tuyo matas el mío Para que se salve el bendito Dios, hay en vos confío Por eso grito muere tu amor y con el tuyo matas el mío Para que se salve el bendito Dios, hay en vos confío Primo hermano, Marcos Orozco, que sentimiento Se está muriendo un amor, no sé por qué tú quieres que se vea Se está muriendo un amor, no sé por qué tú quieres que se muera Se está muriendo un amor, no sé por qué tú quieres que se muera Y en vos confío, por eso grito muere tu amor y con el tuyo matas el mío Para que se salve el bendito Dios, hay en vos confío Y en vos confío, por eso grito muere tu amor y con el tuyo matas el mío Para que se salve el bendito Dios, hay en vos confío Por eso grito muere tu amor y con el tuyo matas el mío Para que se salve el bendito Dios, hay en vos confío Para que se salve el bendito Dios, hay en vos confío